¿Qué vamos a armar? Qué bueno Voy a poner estas cosas, almohadones Un manta Ahí arriba, bien Y poné algunos allá Dos de mi de todo a su lado Ponemos de nuevo No, todavía no, te faltan todos Más Bien Bien Y voy a poner el otro lado Pongo ahí Y es muy bueno Bien Vamos a poner una manta En todo Pero Vení Tiene la cámara, sí, eh Uy, tiene la cámara Tiene loco cámara la pasamos a la cámara falta demasiado muy poquito bueno estos son los asientos no son tan iguales pero igual lo vamos poniendo para estar más comoditos abajo y ahora Jero va a poner la manta lo voy a poner Bueno, vamos a poner la cámara y vamos a poner la cámara y vamos a poner la manta ¡Pero tapa todo! ¿Viste? ¡Ahora cierra! ¡Miren cómo está mi remera! ¡Miren! ¡Miren! ¡Abre y cerró la puerta! ¡Es el frío!